Música Yo he comenzado a andar con él desde cuando él tuvo 11 meses de nacido. Me fui al hospital militar y ahí le sacaron el diagnóstico del carácter. Con él hacemos de todo, que jugamos, que peleamos. En la discapacidad de él, pero él también nos da una alegría a los dos, a mí y a mi esposo. Ha seguido conmigo porque en verdad yo no he estado segura la atención de la mamá. Yo me tomé a cargo a ese niño y él vive conmigo. Música Yo le quiero a un mundo entero. Música Durante el parto la madre tomó muchas cosas porque ella no quería que nazca el niño. El diagnóstico que le dio el médico realmente es parálisis cerebral. Tiene un problema cognitivo. O sea, él no aprende rápido, no. Tiene un problema de retardo, pero muy leve. A ver, respire. Y sople. Haciendo piquito. A ver, un piquito, un piquito. A ver. ¡Duro, duro! ¿Sí desayunaste? Muy bien. Bueno, Angelo asiste acá a la institución desde que él tenía 11 meses de edad. El desarrollo con él ha sido bastante avanzado, ya que él ahora, su lenguaje es más claro, es más comunicativo. Se da a entender lo que él quiere. Qué bonito este libro. ¿Qué animalitos nomás tenemos acá? El perro. El perro. ¿Y cómo hace el perro? Un perro. Un perro. Pero nuestro objetivo es hacerle autónomo, que él aprenda a desenvolverse en muchas cosas solo. Yo le agradezco a Manuel Espejo. Dios le pague la buena voluntad que han tenido por mi nieto, por lo que es de enfermito. Gracias a la misión de Manuel Espejo, tengo la ayuda y no salgo a trabajar. Sobre la ayuda que le dan, me parece excelente, porque realmente es una persona que realmente ya no puede trabajar por cuidarle a su nieto. Y la ayuda que están dando es excelente, yo creo que no solo para ellas, sino que para mucha gente que realmente necesita. MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO PARA VIVIR CON DIGNIDAD MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO